Familiares de nombrado Franklin Hortón Muñoz, lo reportaron desaparecido luego de este salir el pasado martes de su residencia con una persona desconocida a bordo de una camioneta. Hortón reside en la carretera Nagua-San Francisco de Macorís, en el municipio de Pimentel, provincia Duarte. Está desaparecido, la única información es que está desaparecido desde el lunes a las 11 de la mañana, no tengo más información. ¿Qué le dice? No, no, hay que investigar porque nadie sabe nada, el paradero de él. ¿Tenía problema serio o no? Que yo sepa, no. ¿Qué sospecha de un todo? No, no, hasta ahora se está investigando, a ver, hasta ahora no se tiene nada específico, sí vamos a dar con su paradero cuando esté delante. ENTN, Subnoticiero Regional, Robinson Blanco.